¿Qué tal? Buenas tardes. La venta de suelo industrial en Castilla y León marcó récord el año pasado. Es una buena noticia. Unas 30 empresas han decidido instalarse aquí en la comunidad. Entre los motivos, las bonificaciones de hasta el 50% en algunos polígonos. Muchas empresas cuando van a buscar una ubicación examinan que haya suelo, que haya un suelo de calidad y que haya un suelo a precios asequibles. El Vallo y Villadangos, ambos en la provincia de León, se suman al polígono de Vicolozano en la provincia de Ávila. En ellos tres, la Junta de Castilla y León ya ha anunciado que se va a ampliar su suelo industrial. Lo que se busca es fomentar la actividad tanto logística como productiva. Seguimos pendientes del tiempo porque la borrasca Nelson va a seguir dejando nieve en zonas de montaña. Se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros. Iago Benavides. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por riesgo de nevadas en ocho provincias de la comunidad. En la montaña leonesa se esperan hasta 10 centímetros de nieve. También están previstas lluvias en el sur de la provincia de Ávila con cerca de 40 litros por metro cuadrado. Pues en Navacerrada se aprovechan esos copos con trineos y con esquís. Se disfruta de la nieve este fin de semana apurando ya las horas de la Semana Santa. Los municipios del entorno del puerto de Navacerrada están hartos de los cortes de tráfico que se establecen en la vertiente madrileña y que impiden llegar a la provincia de Segovia por esta zona. Piden otras medidas. En unos instantes se lo contamos. Los datos son demoledores. En todo el mundo se desperdicia una quinta parte de la comida disponible. Y aquí en España se tiran bastantes alimentos. En Arvalerio. Sí, según los datos de la ONU en España el desperdicio alimentario ronda los 4 millones de toneladas anuales. Y en los hogares, fuente principal de estos desperdicios, tiramos a la basura un millón y medio de toneladas cada año. Es el quinto peor dato de toda la Unión Europea. El precio del café sube y lo seguirá haciendo. Este encarecimiento se debe al cambio climático. La ausencia de lluvias y sobre todo las altas temperaturas hacen que se reduzca la producción y esto repercuta directamente en el alto precio. Barrulo de Santullán y Brañosera han conseguido algo a lo que por desgracia tienen que aspirar hoy día muchos de los municipios de nuestro territorio. Frenar la sangría de la despoblación que por cierto en estas localidades comenzó con el desmantelamiento de la minería. Con Conecta Rural pretenden ahondar en esta línea positiva pero ojalá también con el tiempo incluso incrementar el censo en estas localidades de la montaña palentina. Hubo suerte. La procesión general pudo salir anoche en Valladolid con una hora de retraso pero dando esquinazo a la lluvia. También en Ávila mucha gente para ver la pasión y santo entierro. Turistas y cofrades acudían igualmente a la procesión de los pasos en Segovia. En Aranda de Duero ya está todo preparado para la bajada del Ángel que se representará mañana para celebrar el Domingo de Resurrección. Este año Ruta Arnaiz con tan solo seis años será la protagonista de esta fiesta de interés turístico regional. La venta de suelo industrial en la comunidad batió récord el año pasado. Se vendieron más de 900.000 metros cuadrados. Prácticamente se duplicaron los datos de 2022 y se superaron cifras de años previos a la burbuja inmobiliaria. Los compradores del suelo fueron una treintena de empresas que, instalándose en Castilla y León, crearon casi 700 empleos. Esta plataforma logística de una cadena de supermercados en Miranda de Ebro fue una de las mayores operaciones de venta de suelo que se cerraron el año pasado. Muchas empresas cuando van a buscar una ubicación examinan que haya suelo, que haya un suelo de calidad y que haya un suelo a precios asequibles. Unas ventas de récord en las que una treintena de compañías adquirieron terrenos industriales generando riqueza en el entorno. Esto supone, para hacernos una idea, una venta de 16 millones de euros en valor económico de lo que suponen esas ventas, lo que nos ha permitido generar prácticamente una inversión privada de unos 240 millones de euros aproximadamente. Además, continúan vigentes los planes de fomento territorial en los que se bonifica la mitad del precio del suelo en algunas localidades para reforzar su industria. Castillo es un buen lugar para invertir por todos esos motivos, por su ubicación, por su talento en el capital humano, por la formación y cualificación de los trabajadores, por impuestos bajos, por un suelo empresarial competitivo. Todavía hay dos millones de metros cuadrados de suelo industrial disponibles en la comunidad. Vicolozano, en la provincia bulense, es uno de los polígonos de la comunidad donde se va a ampliar suelo industrial y lo hará en cerca de 300.000 metros cuadrados. Se trata del plan para el desarrollo del polígono de Vicolozano, puesto en marcha por la Junta de Castilla y León, y en el que se van a invertir 17 millones de euros, no solamente para su ordenación y urbanización, también para llevar a cabo todos los requisitos que se necesitan para su puesta en marcha. Una ampliación que se desarrollará en una parcela de 70 hectáreas con el fin de ampliar la actividad tanto productiva como logística. Este plan regional entra dentro del plan territorial de fomento para Ávila y su entorno 2020-2024. El polígono industrial del Vallo en el municipio verciano de Cubillos del SIL sumará 144 hectáreas a las 134 actuales. El proyecto, además de la ampliación del suelo, contempla un nuevo acceso a la comarcal 631 y la construcción de una estación depuradora que dará servicio también a otra área industrial cercana, el polígono de Cabañas Raras. En total, la Junta de Castilla y León invertirá más de 20 millones de euros. El protocolo, firmado en su día con el Ayuntamiento, crea también una entidad de conservación. Somacil será el promotor de los trabajos que estiman comenzarán en febrero del próximo año. Por las carreteras de Castilla y León se mueven más de 150 millones de toneladas de mercancías al año. La creación de centros logísticos en la comunidad está favoreciendo que estas cifras vayan en aumento. Fran Calvo. Sí, porque la posición estratégica de la comunidad y su extensión, con más de 17.000 kilómetros de carretera, la convierten en una potencia logística. Estos movimientos se traducen en más de 2.800 millones de euros al año, un 4,5% del Producto Interior Bruto Autonómico. También ayuda la cercanía con los puertos atlánticos y cantábricos. La red Zilog ha ido creciendo en las últimas dos décadas para ayudar al sector productivo de la comunidad a ser más competitivo. Encaramos la recta final de la Semana Santa con nieve en zonas de montaña y lluvia en puntos del sur. La borrasca Nelson sigue haciendo de las suyas en la comunidad. Iago Benavides. En este sábado santo, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por riesgo de nevadas en ocho provincias de la comunidad. En la cordillera cantábrica de León llegarán hasta los 10 centímetros de nieve. Es el punto de mayor riesgo de todo Castilla y León. Mientras tanto, en la montaña de Palencia, también en Sanabria, en la provincia de Zamora, en el sistema central de Ávila, Segovia y Soria y en el sistema ibérico soriano y burgales llegarán hasta los 5 centímetros de nieve. También están previstas fuertes lluvias en el sur de la provincia de Ávila con cerca de 40 litros por metro cuadrado. Unas lluvias que también van a estar presentes en el domingo de Resurrección. Pues hoy ha vuelto a nevar en el puerto de Navacerrada, en la provincia de Segovia. A pesar de que las quitanieves han estado trabajando, ha sido necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno para circular por carretera en ese punto. La Guardia Civil ha estado regulando el tráfico en ese puerto de Navacerrada, pero a diferencia de otros días, hoy no se ha tenido que cortar la circulación desde la vertiente madrileña. Algo de lo que se siguen quejando en pueblos segovianos. Nacho Saez. La nieve ha hecho que hoy no hayan sido tantas las personas que hayan subido hasta el puerto de Navacerrada, pero el problema sigue ahí. Los municipios del entorno de este puerto están hartos de que se establezcan cortes de tráfico en la vertiente madrileña y que no se pueda llegar a la provincia de Segovia por esta zona. Piden medidas alternativas para que se pueda hacer. Este sábado han sido muchos los que han querido disfrutar de la nieve, pero no tantos como si hubiera hecho mejor tiempo. En esos días es habitual que se produzcan colapsos y por eso la Guardia Civil corta al tráfico la vertiente madrileña del puerto. Algo que no gusta a muchos. Toda la vida nunca se ha cortado la carretera hacia la vertiente segoviana. Lo que hay que hacer es poner unas alternativas. El plan estratégico para la movilidad en el acceso al puerto de Navacerrada está en fase de redacción. La plataforma Salvemos Navacerrada tiene algunas sugerencias. El puerto de Navacerrada, como sabemos, pues hay muchos edificios que ya no se usan. Sus años gloriosos en los años 50, los 70, 80 y ahora pues están más abandonados. Entonces nosotros pensamos que sería idóneo pensar primero en distribuir el tránsito grande como autobuses a una zona y los turismos al aparcamiento que ahora hay, que son como unas mil plazas aproximadamente. También piden potenciar los autobuses lanzadera y el servicio de tren. Hay más coches, hay más coches que carretera. Entonces hay que apoyar esto para que todas las personas que quieran puedan seguir subiendo al puerto de Navacerrada. Lo que sea necesario para no tener que llegar a los cortes de tráfico. Una circunstancia que provoca numerosas cancelaciones en los restaurantes de los municipios del entorno del puerto de Navacerrada. Es el río Berzimuel a su paso por Alconada de Maderuelo, en Segovia. Las lluvias de los últimos días han hecho que aumente su caudal hasta anegar esa carretera. La CHD mantiene abierto este episodio de crecidas, aunque eso sí, ninguna estación está en alerta. Deberían de abaratar lo que es en referencia a las cosas íntimas de las mujeres porque es una cosa que es necesaria. Es algo que las mujeres siempre necesitamos y yo creo que sí, que los precios son un poco excesivos. Son muy caros y es algo que necesitamos. Nos viene impuesto, con lo cual es un gasto extra. Deberían de bajarles el precio por lo que nosotros lo consumimos mes a mes. Al final es algo que sí o sí necesitas y son caros. En otras comunidades como Cataluña se están repartiendo productos menstruales reutilizables gratis, precisamente para ahorrar cientos de euros a las mujeres. Casi dos de cada diez chicas aseguran haber faltado alguna vez a clase por no poder comprar artículos de higiene íntima. Parece una realidad alejada, pero ocurre en nuestro país. También aquí hay pobreza menstrual. Algo que parece básico, tener acceso a estos productos no está siempre garantizado. Muchas chicas en España están dejando de ir al cole por no tener una compresa. Y esas ausencias al instituto afectan al 16%, si hablamos de chicas entre 14 y 20 años. Casi dos de cada diez mujeres han tenido que faltar alguna vez a clase por no poder pagar productos menstruales. Es lo que dice un reciente estudio. Se sienten avergonzadas, se sienten raras, se sienten diferentes. Son además objetivo de bullying. El término pobreza menstrual, para muchos desconocido, afecta a la salud física y mental de las jóvenes. Porque no tienen la capacidad de igualarse con su grupo de iguales, en este caso, ni de realizar las mismas actividades. Y eso a veces les lleva a tener un comportamiento reactivo, un comportamiento negativo de confrontación. Baja autoestima y dificultades para integrarse. A veces las priva de un derecho fundamental como es la educación. Hace seis meses que el gobierno de España aprobó una ley para que las mujeres que sufran una menstruación incapacitante puedan pedir la baja y cobrarla desde el primer día. Sin embargo, en este medio año, poco más de 800 mujeres han solicitado la baja por este motivo en todo el país. Hay provincias en las que ninguna mujer, como es el caso de aquí en Palencia, y es un escenario que se repite en otras provincias de Castilla y León, como Zamora, Valladolid o Salamanca. Los expertos creen que se trata todavía de una patología infradiagnosticada. El cambio climático condiciona nuestro día a día, tanto como que el simple hecho de tomarnos un café cada vez es más caro. La sequía hace que la producción de café se reduzca y los precios se disparen. Alba Villalba. Así es, el precio del café ha subido y lo seguirá haciendo. Este encarecimiento se debe, sobre todo, al cambio climático. La ausencia de lluvias y las altas temperaturas hacen que se reduzca su producción y esto repercuta en el precio. Aún así, los ciudadanos dicen que tomarse un café siempre es un privilegio. Este gesto cada vez nos cuesta más. Sí, sí, nota más de un 20% ha subido el café. Por lo menos un 25% o así. Antes costaba unos 70 y ahora ha cuesta dos euros. El cambio climático que provoca ausencia de lluvias y altas temperaturas hace que se reduzca la producción de café y, por tanto, el precio aumente. El precio del café lleva ya como cuatro años subiendo. Al final, el café de especialidad en este caso, como es el nuestro, tiene que tener unas condiciones climáticas, tiene que llover cuando tiene que llover, tiene que hacer una temperatura constante. Los cafeteros nos suben el café, nos marcan un margen más pequeño para nosotros y eso costa que el café lo subas en las cafeterías. En un tiempo para acá, pues a lo mejor de pagar el café a 16 euros, nos lo cobran a 24 el mismo café. Aunque ese momento de relax, pese al precio, lo seguimos valorando. Cafetero a tope. En esta cultura nuestra somos tan cafeteros que, por desgracia, por mucho que suba, seguiremos tomándolo. Yo creo que te puedes quitar otras cosas a los que tomamos café, pero hay momentos en los que tienes que tener ese cafecito. Los momentos de relax. Y es que un acto tan cotidiano como tomarse un café al despertarse, según los expertos, podría estar en peligro ante la escasa producción en el año 2050. Veremos qué pasa, aunque mientras tanto sigamos disfrutando. El precio de la leche estaba blindado hasta este mes. Hasta marzo fue lo que acordaron ganaderos e industria láctea. Ahora vuelve a bajar. A partir de abril, la tonelada se pagará a menos dinero. La Asociación Láctea Empresarial denuncia que no ha habido negociación. Andrés Berlanga. Hace más de una década, la Unión Europea introdujo el paquete lácteo, estableciendo así la obligación de firmar contratos para los ganaderos de leche con el fin de garantizar transparencia en esos precios. Sin embargo, según el presidente de la Asociación Láctea Empresarial, Fernando Alaiz, aunque se firman contratos, la negociación real no ocurre. Las empresas están imponiendo contratos con precios más bajos, reduciendo el pago a los productores hasta en 30 euros por tonelada de leche, lo que constituye una disminución significativa sin margen para la negociación, según ellos. Aunque algunos costos han disminuido, como el precio del cereal, otros, como el personal, se mantienen. 30 euros menos por tonelada de leche, un precio que el colectivo rechaza por ser desproporcionado. La empresa líder en cada zona marca un precio, todas hacen lo mismo y se acabó. Simplemente bajan porque quieren o porque pueden. El exceso de producción y la disminución del consumo de lácteos son las principales excusas que dan las empresas para esta bajada, pero la asociación defiende que ambos índices están en niveles similares a los de años anteriores. Nosotros no somos capaces ni de unirnos ni de tener herramientas suficientes como para ser capaces de negociar y ser capaces de invertir esa situación, porque no podemos prácticamente cambiar de empresa, ya que todas hacen lo mismo o entre ellas ya, digamos, han pactado no quitarse ganaderos unos con otros. Para que se hagan una idea, con esta bajada, una granja pequeña de 100 vacas pierde unos 3.000 euros al mes. Por tanto, cada vez obtienen beneficios más ajustados a los costes, algo que repercute directamente en el futuro de esta actividad. En España hay sobre 10.000 ganaderías, 10.000 y poco. De esas 10.000 y poco ganaderías que hay en España, más o menos 5.000 en 10 años se jubilan los titulares de esa explotación y probablemente no haya relevo generacional. Desde 2015 la comunidad ha perdido el 53% de sus granjas y de las que quedan la mitad desaparecerán por no tener jóvenes que se quieran hacer cargo con estas condiciones. El Ayuntamiento Bersiano de Corullón va a repartir 1.000 plantas de kiwi para impulsar la producción de esa fruta. Repite así una iniciativa que ya abordó con el cerezo y el olivo. Para hacerse con esas plantas solo hay que justificar tener un terreno en cualquier punto del municipio. Corullón es el corazón de la producción de cerezas de la comarca del Bierzo. El árbol forma parte del ADN del habitante de un municipio con suelo fértil y agua que el Ayuntamiento quiere seguir explotando y ahora la puesta es el kiwi. Viene bastante tiempo atrás. Aún era yo, bueno, un chaval y un señor de aquí, urbano, pues trajo esas plantas. El padre de Carlos Vidal fue uno de los primeros que siguió los pasos de urbano y plantó kiwis delante de su casa. Cuando los plantó urbano mi padre fue al año siguiente y los vio. Y al año siguiente ya los plantó mi padre. Ahora el proyecto municipal es repartir 1.000 plantas y el único requisito es tener suelo disponible en cualquier lugar del municipio. Necesito bastante espacio, pero es que el pueblo también es muy grande. El kiwi no solo se da aquí en la parte baja de Corullón, sino pueblos como Dragonte, que está a 850 metros de altura, se da el kiwi perfectamente. Este año cogí 300 y pico, 400 kilos de kiwis y sin preocuparme de cuidarlos ni nada, porque ni los abono ni nada, lo únicamente poda. Y requiere mucha agua, eso sí, en verano requiere agua. Y tierras que sean ligeras. En mayo el ayuntamiento quiere tener finalizada la convocatoria. En total invertirá 8.000 euros. Aproximadamente andan alrededor de 10 euros, depende también de las especies. Está el kiwi ese oro, que es un poco más cara la planta. El reparto de las plantas se realizará a finales de año. El desperdicio alimentario es un problema que concierne a todos. Solo en España al año tiramos más de 600 millones de toneladas de comida. Y a nivel global es igual o más de alarmante. 1.000 millones de toneladas anuales. En Arvalerio. Sí, esas 1.000 toneladas supone que se tiran a la basura una quinta parte de los alimentos que están disponibles. Es una cifra realmente alarmante, porque también se estima que hay 780 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Y quienes somos los responsables principales somos los hogares, ya que generamos el 60% de esos desperdicios. En total unos 630 millones de toneladas de basura de comida al año. En muchas casas se están intentando llegar al desperdicio cero y también en muchas empresas, ya sea con aplicaciones o con los trucos de siempre de intentar reutilizar la comida que nos sobra en otras recetas. Casi el 20% de los alimentos disponibles para los consumidores de todo el mundo se desaprovecha. Y el problema principal está en casa. Desechamos 79 kilos por persona al año. Es que me parece lo más absurdo. La comida no está para tirar, hoy día en la vida. Por eso hay quien se fija en las cocineras de siempre y en el recetario tradicional. Pero mi madre procura que no sobre nada y sobre algo pues lo aprovechamos para las cenas o para el día siguiente. Lo del cocido me lo hago en croquetas. Y lo que sobra de otras comidas suelo hacer ensaladas o bien empanadillas. Y todo lo que puedo lo congelo y si no lo utilizo para otras recetas. Solemos reciclarlo. Igual que lo del pollo, si sobra pollo, saladillas. Pero también hay quien es más previsor a la hora de hacer la comida. En mi casa no suele sobrar mucha. Hago la justa. Si estamos solos él y yo, lo justito. Las empresas, como los hogares, tienen también sus trucos, como las aplicaciones antidesperdicio. Antes de tirarlo, pues que todo el mundo lo pueda recoger y que es comida que se puede utilizar. Que no se piense la gente que es como que se va a tirar que esté malo. No, no. Es lo que sobra del día que al día siguiente no puedes poner a la venta. Esos restos alimentarios mundiales que se desaprovechan darían para realizar casi una comida y media a quienes pasan hambre. Se estima que actualmente casi 800 millones de personas en todo el mundo. No hay fórmulas mágicas para paliar la despoblación, pero en algunos municipios se están apostando por iniciativas que ya van recogiendo algunos resultados positivos. Es lo que ocurre con Conecta Rural en la montaña palentina. Conecta Rural es un proyecto que armoniza las necesidades de las empresas, de los ayuntamientos, de las localidades en definitiva y de esos nuevos moradores que pretenden emprender un nuevo proyecto de vida en localidades como Brañosera o Barruelo de Santullán. Localidades de la montaña palentina donde se ha conseguido cambiar la tendencia y en los últimos años ya no desciende el censo. Se mira incluso con optimismo al futuro en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la despoblación. Fernando tuvo que huir de México con toda su familia en unas circunstancias trágicas. Por extorsión de grupos paramilitares nos opusimos de cierta forma a las extorsiones y asesinaron a mi hermana. En la búsqueda de una nueva vida se topó con Conecta Rural, iniciativa de las localidades palentinas de Brañosera y Barruelo de Santullán, desarrollada por la Fundación Santa María La Real en colaboración con el Centro San Juan de Dios. Conectamos a demandantes de empleo para emprender, personas que quieren tener una segunda residencia, personas que tienen una casa libre. Se han integrado muy bien en la localidad, en los colegios, que los niños están encantados con los colegios y también laboralmente. Pero lo más complicado para estos nuevos pobladores está siendo el acceso a un hogar, a pesar de existir en torno a mil viviendas sin uso en la zona. La vivienda en Castilla y León se está convirtiendo en un obstáculo cuando hay un parque inmobiliario parado enorme. Este proyecto financiado por la Junta pretende equilibrar las necesidades y oportunidades de la zona. ¿Eso qué hará? Que se asiente más población, que haya más gente, que se compren más casas, que la gente consuma los bares, que haya más niños en el cole. Esto es la economía circular. Se ha empezado a experimentar un cierto leve, pero un cierto crecimiento, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo rural y sobre todo de Castilla. Los resultados son esperanzadores e invitan al optimismo demográfico en una zona muy castigada en el pasado por la despoblación. Emprender en el ámbito cultural es posible. Cuando vine aquí a Soria, hace seis años que vine, empecé a echar un poco de menos el teatro de pequeño formato, teatro contemporáneo. Y tras año y medio de trabajo, Eva Caballero ha conseguido dar forma a su idea y poner en marcha su particular castillo para dar cabida a las artes escénicas en pequeño formato. Lo más difícil han sido mis miedos, porque una vez que he empezado a quitar los miedos, las cosas han ido saliendo. Las personas que emprendemos en el ámbito cultural, yo considero que es por pasión. Ha contado con el apoyo financiero de Iberaval y con la ayuda del Semillero de Proyectos de la Cámara de Comercio. Encontró este local del barrio del Calaverón que quiere convertir en punto de encuentro intergeneracional. Vienes aquí a tomar un café y vienes con el niño o con la niña, pues entonces van a jugar un... están jugando en el parque de juegos y el padre o la madre está aquí tranquilo tomándose un café. En estas salas habrá teatro, conciertos o exposiciones. Quiere dar oportunidades a jóvenes emergentes. Ya hay una residencia artística, un proyecto europeo en el que estoy. Los artistas tienen que venir a Soria 15 días y van a estar aquí trabajando en la sala. Un espacio que ha generado puestos de trabajo. Para la barra he contratado a dos chicas, a dos profesionales del sector. Porque creación y encuentro se unen para dar vida a un proyecto cultural único. En Piedralaves, en Ávila, se cose allí por un fin solidario. Un grupo de mujeres del pueblo se reúnen tijeras en mano para darle una segunda vida a las prendas viejas. En las antiguas escuelas de Piedralaves se reúnen dos días por semana este grupo de mujeres que tomaron las riendas de una idea que María, vecina de la localidad desde hace un tiempo, se trajo desde Venezuela. Principalmente reciclar vaqueros para ayudar un poquito a evitar un poco la contaminación ambiental de los textiles. Y luego todo lo que hagamos aquí, todo, absolutamente todo, va con un fin solidario. Vamos a darle todo lo que vendamos para una asociación que nos es muy sensible. Por lo tanto, este proyecto social se convierte en solidario y genera riqueza en el municipio. Dentro de un pueblo como Piedralaves, la ubicación que tiene en el valle es trascendental porque en este caso, ahora mismo, sí es cierto que el conjunto máximo de todas ellas son casi de Piedralaves, pero también tenemos de pueblos cercanos. Y para contribuir a ello ha entregado al taller seis máquinas de coser y otros materiales de costura. Ellas nos dijeron lo principal sería, pues eso, unas máquinas de coser, unos flexos, que la luz se nos queda un poco corta, un pequeño material, unos hilos, unas tijeras, pues dijimos, venga, a por todas. Y así ha sido una segunda oportunidad para los desechos textiles y para restablecer relaciones sociales entre las participantes con la mirada puesta en el fin solidario y en el crecimiento de un proyecto con futuro. Cuando haces algo de corazón es porque quieres dar lo mejor, cuidando cada paso que das desde el principio hasta... Ahora consigue un litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. Ay, la hora, sí, la hora. Sí, sí, es verdad, el cambio de hora. ¿A las tres? ¿Sóla dos? ¿Cuál rodaje? Suele haber confusión, la verdad es que sí. Adelantarle creo que sí. A las dos serán las tres. Dormimos una hora menos. Ya dormiríamos mañana por la mañana. Yo no hago nada, los relojes a día de hoy se cambian solos. Eso de que se haga tan pronto de noche no me hace gracia. Hay más luz, la aprovecho más. El ahorro energético y todo eso no me parece tanto. Si alguien ahorra, bienvenido sea. Pues esta noche cambiamos al horario de verano. Habrá que adelantar los relojes a las dos de la madrugada. Serán las tres, así que vamos a dormir una hora menos. A cambio, anochecerá más tarde. Desde la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles dicen que estos cambios pueden repercutir en nuestra salud y productividad afectando especialmente a los más pequeños. Les afecta en su salud porque los niños tienen dificultades de sueño. Esto repercute a nivel también de su educación, a nivel de sus estudios. Beber muchos líquidos y hacer actividad que provoque que cuando te acuestes el domingo puedas afrontar el lunes con una cierta normalidad, engañando a tu propio cuerpo que te está diciendo oye, me estoy levantando una hora más tarde. Así ensayan en Aranda de Duero la conocida bajada del ángel. Este llega hasta la imagen de la Virgen vestida de luto y le quita el manto para anunciar que su hijo ha resucitado. Cada año un niño es el encargado de esta representación que tiene lugar mañana, en el Domingo de Resurrección. Hoy cientos de curiosos ya presenciaban ese último ensayo. Lucía Reñón. Sí, será en esta iglesia de Santa María donde mañana se celebrará la tradicional bajada del ángel. Una celebración religiosa que está declarada fiesta de interés turístico regional y que se celebra cada año el Domingo de Resurrección para recordar la aparición del ángel que anunció a María que su hijo había resucitado. Este año, Ruth Arnaiz, con tan solo seis años y cofrade de las Candelas desde que nació, será la encargada de representar a ese ángel y de quitarle el luto a la Virgen. Voy a meterme en un globo y voy a sentarme, coger unas palomas y cuando se abra el globo, volar y cuando se baje, quitar el vel a la Virgen y quitarme la corona para que María vea a Jesús que ha resucitado. Miles de fieles esperaban anoche ante el Coliseo de Roma para presenciar el tradicional Via Crucis del Viernes Santo. Estaba previsto que el Papa Francisco lo presidiese. Sin embargo, minutos antes, el Vaticano informaba de que no participaría. Alegaban que no lo hacía para cuidar su salud. Está previsto que sí esté en la vigilia de hoy y en la misa de mañana, domingo de Resurrección. Pues anoche el tiempo dio tregua al Viernes Santo. En Segovia, la procesión de los pasos pudo salir aunque no completa. Faltaron dos tallas que no pudieron llegar a la catedral en días anteriores debido al temporal. Palencia no tuvo tanta suerte. El agua obligó a suspender la procesión del santo entierro en pleno recorrido y las cofradías pues se apresuraron a cubrir las tallas con plásticos mientras regresaban a las iglesias. Lo que sí se pudo celebrar por la tarde fue la función del descendimiento a los pies de la catedral. Fueron siete los pasos que salieron ayer en Ávila en la pasión y santo entierro. Entre ellos, el santo sepulcro o el santísimo Cristo de las murallas. Se hizo un recorrido más corto por la amenaza de lluvia pero al final el cortejo pudo acabar. Desde el lunes ninguna procesión se había completado. Y acabamos con la procesión general de Valladolid que salió una hora después de lo previsto pero que emocionó más si cabe con esos 33 pasos. Los de mayor valor de la escuela barroca castellana. Tallas de Gregorio Fernández o Juan de Juni. Todas las escenas de la pasión de Cristo desde la última cena hasta la soledad de su madre pasaron por las calles en un sobrio silencio.